Muy buenas a todos chavales aquí de Poundorth y estoy aquí en Battlefield 3 de la Xbox Vale En el servidor de un clan llamado Pika Soy un puto noob de en serio, me he comprado el juego hace poco y no se nada A ver Vamos a por B Esto es una partida en live normalmente Todas las de mi canal son live Casi todas, bueno Venga, vamos a por B A proteger B Este mapa me encanta, el Firestorm Como si queréis jugar conmigo, agregarme al Gimmertag Y podemos jugar a los packs de mapas del Batukarkan Medos en los Quarters, que no los tengo aún Y bueno, vamos allá Oh, corre Corre, muñeco, corre Oh, puta, corre ¿Qué es eso que hay en el aire, tú? Oh, un avión O un avión o un dron Algo de eso Bases tomadas Espera a la siguiente base What the fuck ¿Dónde están? Venga, va En serio Esto como dure 20 minutos no lo subo, eh Va, teo, yo voy a la acción A la acción Hostia Alguien ha tirado un bazooka o algo así Me van a matar Me van a matar Me van a matar Porque soy un pro Y me van a matar Tío, pero ¿dónde está la peña? Coño Lol, que guapo el avión ese Soy nivel 11, chaval Y quiero desbloquearme ya la PP90 Que me han dicho que es buena Para probarla Que solo me queda armar 6 MCP o 3 Me quedan solo Y me queda también Jugar Una hora y media Al Carcan Al mapa de Carcan Aunque lo veo una puta estupidez Porque me aburro jugando a eso Se me ha paro, odio No sé por qué Pero en el Play for Free me encanta Battlefield 2 me encanta Pero aquí lo odio O sea, porque tengo pocos niveles O porque soy un Malo Mira, mira, uno Uno Que me mata Eh, tú Venga ya, tío Es que soy malo Pero malo de cojones Bueno, menos mal Me reviven Madre mía Soy un puto manco de mierda Me van a volver a matar Ya veréis Mira, mira Hay uno Hay uno Hay uno Corta esto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Disparar a lo loco ¿Dónde está el pavo, tío? Salta No, que viva Que viva Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Toma Eh Eh, mi primera baja Yuppie Yuppie Mi primera baja LOL Ese Ese LOL Ese no estaba allí LOL ¿Lo habéis visto? Ha reaparecido en la nada Y me mata el tanque Muy bien Flotan el tanque Me lo matan Un jugador premium Genial Partida buena Uno a dos O uno a uno No sé lo que voy Vamos a reaparecer Donde está Que se llama Dingo, dingo, dingo Está arriba Voy en una posición Ahí hay uno Le disparo Y le mato Bien, bien Es que Ah Me disparan Antes he disparado Antes he revivido Me cago en la puta Franco tirador Hijo de puta Antes he revivido al pavo No sé si lo habréis visto Pero estaba como metido En un lao No se veía Solo me salía a revivir Voy allá Le revivo Y coño Me saca esto, tío Aparece Vale Ahora os vais a cagar de risa Porque yo no sé conducir Uno de estos No sé conducir Sube, coño ¿Cómo se dispara? Ah, vale Ah, me voy a estrellar Me voy a estrellar No sé Mierda No tengo sonido No sé cuándo tiran las bengalas Coño Y se acaba la partida Cinco minutos Y ganamos, chavales Pues nada Espero que os haya gustado Esta mierda de partida Dos a dos Solo he ganado 506 puntos Y quería deciros que hay Puntos dobles Toda la semana ¡Yupi! Venga Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós